Fue una experiencia muy buena donde pude dar testimonio de todo lo que habíamos realizado en la operación de autopsia y bueno, tratamos de dejar claro las causales de muerte de la víctima Fernández. ¿Cuáles fueron esas causales de muerte? Traumatismo grave de cráneo por múltiples golpes. Fueron traumatismos multicausales donde hay lesiones de varios órganos, entonces es una sumatoria de todo. Pero, por más que tenga lesiones aisladas, tanto en el hígado como en el pulmón, lo más importante es el sistema nervioso. En mi caso no me cuestionaron nada, solamente me preguntaron la posición del cardio desfibrilador y la ubicación del hígado, si era importante o no. ¿Puedo hablar sobre la marca que tenía Fernando en la cara? Y las marcas que observamos nosotros son muy evidentes, compatibles por la figura que fue imprimida por una zapatilla. ¿Se notaba mucha zania en los golpes, en los hematomas que tenía? En nivel de cráneo, sí. ¿Alguna de un hígado semejante? No, nunca. Para tener un traumatismo cerrado de cráneo y con esas lesiones dentro del cráneo sin haber una fractura, sí, tendrían que ser muy fuertes los golpes. La verdad que es muy fuerte siendo padre, pero... Perdón.